Se le ha nombrado Huitzitzilio troquilino, otros le llaman colibrí, zitzun, chuparrosa o picaflor. Esta diminuta ave endémica del continente americano se encuentra en peligro de extinción debido a la deforestación, el cambio climático y la utilización de químicos agrícolas que están provocando que en muchos lugares estos colibríes tengan problemas para sobrevivir, debido a que parte de su hábitat natural está siendo destruido, como es el caso de la zona del neotrópico, donde el proceso de desboscamiento se ha acelerado en los últimos años. Estos pájaros de plumaje tornasol son los más pequeños del mundo. El más grande puede llegar a medir 21 centímetros y el más pequeño 5 centímetros. A esta especie se le conoce como colibrí abeja o zunzun de Cuba. Pese a su diminuto tamaño, el troquilino tiene la capacidad de desplazarse a gran velocidad, aproximadamente a 114 kilómetros por hora, y su corazón puede llegar a un máximo de 1.200 latidos por minuto. Cabe destacar que el colibrí es la única ave que puede volar hacia adelante, hacia atrás, arriba, abajo y al revés. Su distribución se extiende desde el sur de Alaska hasta el archipiélago de Tierra del Fuego. En total existen poco más de 325 especies, de las cuales 9 se encuentran en peligro crítico, 11 en peligro y 9 más como vulnerables. México, dentro de toda su diversidad biológica, alberga 52 especies de colibríes, destacando el colibrí fandanguero morado, carganta negra, el zumbador mexicano, zafir orejas blancas, colibrí multicolor, coqueta de atoyac, el ermitaño mesoamericano, entre otros. Sin embargo, Colombia y Ecuador son los países que tienen el récord con más de 120 especies. La esperanza de vida para el colibrí es a menudo muy corta. La mayoría de ellos no viven más allá de su primer año de vida, debido a su vulnerabilidad entre el periodo de incubación y el momento de abandonar el nido. Y los que lo hacen normalmente viven hasta 4 años, existiendo casos excepcionales en que algunos ejemplares alcanzan los 12 años de edad. Esta joya de la naturaleza, que hoy se encuentra en peligro de extinción, también forma parte de nuestras raíces e identidad cultural. Recordemos que para los aztecas, este pajarito multicolor era una representación del dios Huitzilopochtli, deidad que los guió en su forma de Huitzitzile o colibrí, desde Aztlán hasta el lugar donde fundarían, en 1325, la gran ciudad de Tenochtitlán. A 700 años de este acontecimiento, el colibrí se encuentra amenazado a causa de la deforestación de los bosques tropicales y la contaminación ambiental propia de las actividades humanas, que de no controlarse a tiempo, provocarán la extinción de diferentes especies de colibrí, verdadera ave del paraíso y símbolo mítico de las culturas que nos antecedieron. Reportó Corina Ortega para Tercer Milenio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!